¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Vaya! ¡Ven, mi querida, ven! ¡Vayan saliendo! ¡Toma mi corazón! ¡Vayan saliendo! ¡Vayan saliendo! ¡Ven 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 saliendo! Regalando todo, todo a por mayor, y regalando todo, todo a por mayor, regalos y dinero, aquí a Puerto Monttón, regalos y dinero, aquí a Puerto Monttón, y con sus bailarinas con el guerrero a Silón, y con sus bailarinas con el guerrero a Silón. Los viernes en la torre, los vintelos se mueven, su piel es en el parque, los vintelos se mueven, esperando su programa, el buen paso de los viernes, su programa, el buen paso de los viernes. El Vintelos es lo que se hace un amor, le gusta a toda la gente y a su comunidad, no viento fuera de cuentas por igual, no se pierden los invitados y siempre van a olvidar. El buen paso, el buen paso, el buen paso, te lo pierdes. El buen paso, el buen paso, el buen paso, te lo pierdes. El bombazo, el bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con fuerza de la Secretaría, me dirijo sabio, alza tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes ¡Oye! Disfruta de este papo, de los ocho y a los diez días Y... sensación El bombazo de los viernes Rido por el que lo hace El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta la gente El bombazo de los viernes Yo sé que los ha gustado El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes ¿Qué son los más? Mira, un año. Así que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!